Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Un gustazo saludarlos a todos aquí en YouTube. Y a los que me están escuchando en iVoox y en Spotify, también un saludote, amigos. Qué chido una semana más estar platicando con todos ustedes, ¿no? La verdad es que siguen habiendo muchas noticias muy interesantes, ¿no? Empezó desde cero, desde que quedamos eliminados contra los Rams. Se empezaron los movimientos bien fuertes en San Francisco. Se están dando cantidad de cosas y de movimientos en la franquicia. Ya el jueves pasado se los actualicé, ¿no? Todo lo que ha sucedido, pero siguen pasando cosas. Y obviamente, pues el tema que está revoloteando por todas las redes sociales y por todos lados. Que se está haciendo muchísimo, muchísimo ruido, que es este tema de Tom Brady, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ya el jueves pasado hice todo un programa hablando del tema. Pero ahorita vamos a platicar un poquito porque ha estado bien interesante todo el debate que se ha dado en las redes. Sobre todo en el video que subí el jueves pasado. Todos los comentarios que ha habido. Diferentes perspectivas. Pero ahorita lo seguimos platicando, ¿no? Dentro de muchas otras cosas. Pero miren, antes de entrar de lleno con todo el tema y todo lo que nos incumbe de los Niners. Entonces, pues felicitar al señor Omar Morenos. El día de ayer fue ya el sorteo, ¿no? En donde se dio este jersey que fue donación del buen David Castro. A quien, miren, todos felicitando a Omar. Pero hay que agradecerle muchísimo a David Castro que se mochó con el jersey de Jerry Rice, versión militar. Entonces, esta chulada, jaja, esta chulada que ya estaba yo, ya me encariñé yo con él. Pero esta chulada se va hasta Puebla para Omar Moreno. Felicidades, hermano. Te llevas una joya de verdad de regalo de los Niners. Yo sé, yo sé, ya hablé con él. Yo sé que lo va a cuidar, lo va a valorar muchísimo. Y la verdad me da muchísimo gusto que se haya ido con Omar. Un Niner de corazón. Así que David, estate tranquilo porque quedan muy buenas manos este jersey. Este, y miren, mi buen amigo Francisco Sagún hace llegar esta placa. Fan número uno, placa de acero inoxidable. Este, también para un servidor. Y me dio otras cuantas para regalarles, regalarles a todos ustedes. Entonces, voy a hacer algunas dinámicas. Por ahí esténse atentos, toda la banda twitchera. Todos los que andan en Twitch. Porque va a ir una para únicamente los que están en Twitch. Y para miembros del canal, ya vamos a empezar a hacer más regalos a los miembros del canal. Porque también estoy muy agradecido con Germán Robles, presidente de Group 49ers México Oficial Chapters. Germán que también ya me hizo llegar algunos souvenirs. Fue a Los Ángeles, al juego contra los Rams. De ahí se trajo algunas cosas y la verdad es que está bien chidas. Y se las voy a regalar también a los miembros del canal. Recuerden que ahí está el botoncito de unirse. Junto el de like y el de suscribirse y eso. Por ahí anda uno que dice unirme. Denle like, denle click y sigan las instrucciones para volverse miembros. Si no les aparece en su móvil, inténtenlo en una PC. Todos me han dicho que en una computadora sí se puede hacer eso. Entonces, todos los que quieran ser miembros del canal y ganar un montón de cosas aquí en Canal 49. Pues, únanse. La verdad es que está súper baratísimo. Yo creo que un refresco de cola cuesta mucho más caro. Entonces, y sirve que sigan apoyando el canal. La verdad es que a mí me ayuda mucho para poder seguir haciendo el contenido. De todo corazón para todos ustedes. Y ya saben que por el amor que le tengo a este equipo. Como desayuno, seno, duermo, sueño, 49ers. Pero bueno, ahí está ya. Ya lo de Omar, ya lo del buen David Gracias y Francisco Gracias por la placa. La voy a poner en la puerta de mi casa. Te lo prometo, va a estar ahí en la entrada. Y pues todas las demás que se van a ir para muchos de los miembros del canal. Y una para la banda Twitchera. Pero bueno, pues entremos de lleno con los temas, ¿no? Miren, sigue habiendo muchos movimientos. O no muchos, pero sigue habiendo movimientos en la franquicia. Coaches que se siguen yendo. Por ahí se va Leonard Hackerson. O no se va. Leonard Hackerson era nuestro asistente de control de calidad. Y le están ofreciendo el puesto de coach de receptores abiertos. Ante la partida de Wes Welker a Miami. Entonces, ese es uno de los movimientos que todavía no se hace oficial. Se está hablando de que este es uno de los movimientos que puede hacer San Francisco. Para empezar a subsanar estos huecos que se están haciendo en el staff. Entonces, vamos a ver si el señor Hackerson es la respuesta que necesitamos para seguir llevando a nuestros Jack Bros, ¿no? A Divo Samuel, Brandon Ayuk, Joan Jennings, que está creciendo mucho. Veremos si llega algo en el draft. Y obviamente, pues seguir apoyando a George Kittle, que es a la cerrada. Pero también tiene ahí trabajos de receptor y siempre están involucrados. Entonces, ojalá, si Hackerson va a ser nuestro coach de receptores. Ojalá sea lo que necesita el equipo para seguir desarrollando estos talentos. Que de que hay, hay, ¿no? O sea, Divo es ya. Está consolidado. De hecho, con su nueva posición de whiteback. Que ya se inventó él, pero la neta es que sí. Entre receptor abierto y corredor, pues ya es un whiteback. Vamos a ver si Hackerson la arma. Ese es uno de los movimientos. Un coach que sí se fue, fue James Betcher. James Betcher, que era senior de defensivo o asistente defensivo de los Niners. Se va como coach de linebacker de los Bengalíes de Cincinnati. Entonces, yo no sé si también por este movimiento nos van a dar alguna ronda del draft. La verdad es que todavía no lo sé. Pero, uno más que se va, se va a los Bengalíes. Entonces, se están haciendo un montón de huecos, carnales. Un montón de huecos. O sea, si hacemos rápido una recapitulación. Desde el año pasado. Entre Salah, Laflur. Este año ya, este... McDaniel. Wes Welker. Hambre. Este Hack. Este, este, este... Betcher y etcétera, etcétera. Se ha ido mucho del staff de lo... De Shanahan. A mí me da gusto. Porque pues empieza a ser como su árbol genealógico. Acá de Shanahan, ¿no? Al más puro estilo de Bill Walsh o de Bill Belichick, pues. Pero, pues obviamente le falta el anillo, ¿no? Está sacando talento, pero nos estamos quedando con huecos en el staff. Este, todavía no se resuelve nada con Big Fangio, ¿no? Por ahí se habló de que estaba en pláticas el señor Big Fangio para poder llegar a la... A la escuadra. Pero ya lo veremos. Ya veremos qué pasa. Miren. Para no extenderme tanto, porque luego me pongo aquí a divagar y hablar un montón de cosas. Este... Pero, pues me gustaría entrar un poco de lleno al tema de lo que se ha estado hablando tanto, ¿no? Ah, antes de entrar eso. Se han estado firmando agentes libres de la escuadra para futuros contratos. Dentro de estos jugadores que se han estado haciendo o que se firmaron para futuros contratos está Alfredo Gutiérrez, ¿no? El mexicano, el linier ofensivo. Pues está ya considerado para un futuro contrato. Yo no sé. Ya este año, en teoría, sí podría participar en el equipo. Podría jugar. Yo no es que no lo quiera. A mí me daría muchísimo gusto ver a Alfredo Gutiérrez. Tal vez llenando esa posición que tanto nos hace falta de guardia derecho. ¿Por qué no tacle derecho? Pero lo veo complicado, ¿no? Yo creo que Alfredo Gutiérrez va a ser una onda así como Isaac Alarcón en los vaqueros. Por ahí a lo mejor en algún juego le dan chance de equiparse. Pero ya es un orgullo mexicano el poder haber llegado hasta donde está llegando. La verdad, un aplauso y un reconocimiento muy grande al señor Alfredo Gutiérrez. Todos mis respetos y creo que toda la afición a Iner. Bien por Alfredo. Y ojalá, de veras de todo corazón, ojalá pueda hacer historia en los Niners. Está bien difícil. Yo sé que está complicado. Ya quisiéramos todos estar en sus zapatos. Pero alguna vez veía una entrevista con Cantú y que platicaba lo difícil que es estar ahí. Todo el trabajo que implica y todo el esfuerzo y sacrificio que implica estar ahí. Para poder ser considerado. Bravo por Alfredo Gutiérrez que está en la familia Niner y lo está haciendo bien para la desventaja. En realidad con la que llegan jugadores como él. Que vienen de programas extranjeros que no llegan del colegial. No viene de la UNEFA. Entonces es bien difícil. Y miren, estar siendo ahí considerado por Shanahan y etcétera, etcétera. Está chido. La neta bien es por él. Pero ahora sí. Miren, se viene también la agencia libre. Este jueves no se pierdan el canal 49. Vamos a hablar ya de agentes libres. Sobre todo en las posiciones que más nos interesan. Esquineros. Línea ofensiva. ¿Qué puede haber en el mercado? ¿Qué podemos agarrar? Y ver qué jugadores de los que tenemos. Vamos a ver la lista completa de jugadores de agencia libre. Que tenemos agentes libres. Restringidos, no restringidos. Con derechos, etcétera, etcétera. Y a ver qué es lo que nos deberíamos o nos podríamos quedar. Y que a lo mejor hay que ya decirle bye. Pero bueno. Dentro de todo eso de la agencia libre. Pues ya. Lo que se está. El tema con los Niners desde el año pasado. Pues es el coreback, ¿no? El año pasado se dieron las rondas. Todas las rondas que se dieron por Trey Lance. No tres primeras rondas por Trey Lance. Que pinta para ser el futuro ya de los 49. Pero todavía no sabemos si el futuro inmediato, ¿no? Cuando se anunció. Cuando Jimmy dijo así como que pues ahí se ven. Y ya Lynch. Y le pusieron precio en una tercera ronda. O una segunda ronda, perdón. Una tercera más un jugador. Pues todos decíamos. Bueno, ya Trey Lance va. Va que vuela, ¿no? Para ser el titular este año. Pero pues estaba bien fuerte el chisme. El rumor. No sé si es paja. No sé si es humo. Lo de Brady. Él dejó muy claro que pues ya había tomado la decisión. Que pues quería estar con su familia. Etcétera, etcétera. Pero pues han salido por ahí señores hablando, ¿no? Ya se los decía yo el jueves. Este analista de los Patriotas. Que habla de que Brady está muy concentrado. Que quiere jugar en San Francisco. Y apenas acaba de salir Mike Fioro. Diciendo que le llegó un correo. Mike Fioro es un insider de la NFL. Tiene por ahí un podcast en internet también. Y hablaba de este correo que supuestamente le llegó. Que pues no sé si no quiere revelar la fuente. O le pidieron que no revelara la fuente. O no le llegó realmente una fuente bien. No sabe realmente quién es el que le manda el correo. Pero lo planteo así como haciendo una analogía de un matrimonio, ¿verdad? Pero dice él que pues los 49 es... Más bien Tom Brady pues como que está, ¿no? Que él está seguro en base a ese correo. Que ahorita lo que Brady está haciendo es... Se va a poner a trabajar en silencio, sin hacer ruido. Porque lo que quiere es ser el coreback. O que lo que plantea es que sí va a ser el coreback de los 49. Y él casi casi asegura. Dice, es inevitable. Así lo planteó, ¿no? Inevitable. Tom Brady va a ser el coreback de los 49 en la semana 1. Así lo dice Fioro. Tacañón. Yo la verdad es que no le quiero creer mucho. Porque luego estas noticias así sale un montón de gente diciendo un montón de cosas. Y la verdad es que es puro humo, pura paja. Puro chisme. Pero bueno, ahí yo la sigo dejando. No vamos, como dijo Brady, nunca digas nunca. Yo no voy a decir nunca hasta que no sepa realmente qué va a suceder ahí. Y luego pues empieza a sonar ahora el nombre de Aaron Rodgers, ¿no? Más abajito, más ahí como chismecín también. Pero empieza a sonar Rodgers también para los Niners. Dicen que sería el movimiento adecuado para Rodgers. Pensando en que quiere ganar. Sabemos que los Broncos tienen la lana. Los Broncos tienen todo para poder jalar a Rodgers. Pero Rodgers tal vez no estaría tan seguro de poder ganar ya en Denver. Porque a lo que le urge es ganar. Y no está tan seguro si en Denver lo podría hacer. Y eso le abre como una puertita a los 49. Toda vez que también Rodgers fue fanático de los Niners de Chavito, ¿no? Entonces, pues esa es una posibilidad que está ahí. Y que se puede dar, que es tangible, no es imposible. Es un poco también el tema de lo de Brady. Son dineros. Obviamente lo de Rodgers es más lana. Pero se anda hablando. Estaba viendo yo una entrevista que le hicieron como vía Zoom a George Kittle. Y le preguntan. Se ha estado hablando de la situación del core, ¿va? Que se ha estado hablando de que pensarías que Aaron Rodgers pudiera llegar a los Niners. Y Kittle nada más le hizo así. Wow, ¿no? O sea, como pues venga, ¿no? Y luego le dijeron de Brady y dijo. Pues imagínate Brady, o sea. Quien pueda venir a San Francisco y pueda ayudarnos, ¿no? Bienvenido. Así lo dijo Kittle. No, yo hubiera esperado que dijera. No, pues yo no tengo idea de nada de eso. No sé, ¿no? Pero no sé. Se me hicieron raras. Se me hizo raras sus respuestas de Kittle. De Kittle que también ha dicho que él está seguro que Lance va a ser el coreback en la semana uno de los Niners. Y que él cree que está listo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces miren, todo esto va a seguir siendo un chisme de lavadero hasta que no sepamos realmente qué va a pasar. Tal vez podamos empezar a tener mayor idea y más referencia a partir del 14 de marzo. Que es cuando ya los representantes, los dueños ya pueden dejar que sus jugadores hablen. Los agentes libres con representantes de jugadores, etcétera. Empezar a hacer negociaciones. Empezar a ver de qué manera se pueden cerrar tratos para que el 16, pues ya se anuncien muchos movimientos de agencia libre, ¿no? Pero ahorita pues se va a quedar básicamente en eso. Este, híjole. Yo la verdad ya no quiero hablar de más. Ni siquiera quiero pensar. Creo que es divagar mucho y es hacer mucha paja para algo de lo que no estamos realmente seguros. Como se los decía en el video del jueves, si me preguntan a mí, yo creo que lo de Brady no va a suceder, ¿no? No es que no quisiera yo. A nivel personal, pues tengo ahí mis temas, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado. Yo creo que la dirección de San Francisco ya va hacia Lance. Yo creo que Lance ya va a ser el coreback titular. Lo que habría que pensar es un coreback suplente para Lance, con experiencia, por cualquier cosa, ¿no? Que esté ahí atrás de él. Y creo que lo van a rodear de talento. O sea, esa lana que se puede invertir tal vez en Brady. Y es que Brady no va a querer venir si no le ponen línea ofensiva, ¿no? Él siempre fue una de sus prioridades. Tanto en Inglaterra como en Tampa Bay, línea ofensiva, porque el señor sabemos que no le gusta, pues que ni le toquen un cabello. Los Niners tendrían que armar primero una buena línea y eso va a salir en una lana porque no vas a poder traer del draft, a menos que te encuentres un Tristan Wirfs. No, veremos qué hay en el draft y qué podríamos agarrar en la segunda ronda. Pero no sabemos, ¿no? Si viene un talento de ese tamaño en esta ronda y no va a ser un bust. Yo creo que Brady va a querer algo seguro si es que llega. Estoy planteando solo la hipótesis, ¿no? No estoy diciendo que va a suceder. Si es que Brady quisiera llegar va a querer línea ofensiva y necesitamos el lado derecho. Yo creo que se necesita meterle lana ahí en la agencia libre, además de perímetro. Y ahí se va a ver mucha lana. Tenemos los contratos de Samuel y de Bosa, ya se los expliqué también. Y otros tantos que andan por ahí, ¿no? Entonces, no está fácil la situación. No está sencillo traer a Brady. Y yo creo que va por ahí. Lance va a ser el coreback y hay que rodearlo de talento al chavo. Con esa lana que se va a ahorrar de Garópolo. Con la lana que se podría ahorrar de no traer a alguien como Brady, que son como 10 millones y cacho. Más los 25 de Garópolo. Estás hablando de muy buen dinero para reforzar y rodear de talento a Lance. Protegerlo y poner perímetro. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa con los Niners. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, señores. No me quiero extender mucho. Como les dije, este podcast no quiero hacerlo así tan prolongado. Últimamente me prolongo mucho y la neta es que quiero empezar a ser más concisos. A veces me gana la emoción, pero bueno. Hasta ahí la dejo, señores. Esto es de las noticias más relevantes. Estén atentos. El jueves vamos a tener un programa muy interesante sobre agencia libre. Sobre lo que viene, qué podríamos tomar, qué podríamos buscar. Los escenarios posibles, tanto en línea ofensiva como en perímetro. Que son las unidades que a mí más me interesan. Ya lo veremos el jueves. El miércoles nos vemos en Twitch. Hermanitos. Toda la banda Twitchera ahí. Ya casi somos 200 en Twitch. Se está poniendo chido ahí. Las pláticas en vivo, compartir, etcétera, etcétera. Y el sábado, perdón. Pues ya saben que subo lo de Twitch. Ahí ya estoy jugando en Ultimate Team y también se pone chido. Pero bueno, hasta ahí, señores. Ya saben que está en las redes sociales. Síganme en las redes sociales como Canal 40 No Oficial en Facebook, Twitter, Instagram. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis videos. Si la tienen activada y no les llegan sus notificaciones, desactivenla y vuelvanla a activar. Para como que se refresque y YouTube les recuerde de mi contenido. ¿Qué más? Pues agradecido a todos los que siguen apoyando al canal. Todos los suscriptores ya. Ya estamos llegando casi a 7000. Ya casi somos 7000 aquí en YouTube. La familia Niner creciendo. Y la neta es que eso me da muchísimo gusto. Porque demostramos que somos una gran afición. Para los que dicen que hay más afición de los patriotas o de los vaqueros. Los Niners demostrando que tenemos un montón de afición en México. Ya lo dijo la NFL. Después de Estados Unidos. El país con más aficionados Niners es México. Y eso se demuestra con números señores. Entonces pues bueno. Les mando un abrazo a todos carnales. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves en Canal 49. El miércoles en Twitch. Ahí está el botoncito de unirse. Para que sigan volviendo miembros dorados de Canal 49. Y los dejo con los miembros dorados. Muchísimas gracias. Hermanos. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. ymus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.